Como ya estamos en uno de los meses maese movidos de la más menos o en eso de las transacciones o movimientos bancarios, la Conducef aprovecha al cubo para alertarnos del modus operandi del tallado de tarjeta, una movida que igual algunos ya se las abritas a con acento circunflejo otros no hay que cuando pasa es un verdadero dolor de cabeza. Porque nuestro dinero está en juego o maese bien las tarjetas están en manos de conocidos. Asa que aprovechando que ya es diciembre, la Conducef alerta al cubo de este modus operandi. ¿A te ha tocado? Abusados con el A con acento circunflejo tallado de tarjeta, alerta a la Conducef varias personas pueden estar detrás del tallado de tarjeta, Asa que hay que echar bien un ojo a lo que te digan porque a la hora de llegar al cajero e introducir tu tarjeta. Alguien se encarga de alertarte de que el cajero está fallando. Y suele pasar que antes de todo el show, una persona va directo al cajero y altera la ranura donde se inserta la tarjeta de cra derecho de autor dito o da derecho de autor vito. Una vez que el sujeto te dice que el cajero está fallando y que es necesario que limpies tu tarjeta para que la pueda leer, se ofrece a ayudarte. Acá al cubo, Mo, Sa, suelen salir con esa de A con acento circunflejo te ayudo a limpiar tu tarjeta A y si les dices que Sa, aprovechan el momento en que prestas la tarjeta para cambiarla por otra A. Corte A, esta persona se retira y cuando esta S muy a gusto A con acento circunflejo ahora está ingresando tu tarjeta al cajero, llega a otra persona para cachar tu NIP. Una vez que el mismo cajero te retacha porque pues está S ingresando una tarjeta falsa te das por vencido y le llegas del cajero. Piero, A.H. Estos sujetos regresan al sitio o puede que lo hagan en otro cajero, ingresan tu tarjeta, tu NIP y A.D. al cubo S. dinero. Hay quienes ya conocen este modus operandi, pero seguramente otras personas no, asa que por acá les dejamos la advertencia de la Conducef Comisia al cubo N nacional para la protección al cubo N y defensa de los usuarios de servicios financieros.